Así, haciendo equipo también con más jóvenes universitarios, profesionistas y empresarios. Hemos ya desarrollado al día de hoy, a través de Sentido para Bien, tres proyectos, tres programas de impacto social, como lo es Héroes para Bien, Avanzando para Bien y Escuchando para Bien. Este último, bueno, tendremos la entrega de la tercera etapa de aparatos auditivos en el próximo mes de septiembre. Y la verdad nos han permitido ir apoyando e impactando positivamente en cientos de familias, que para nosotros es una gran satisfacción y sobre todo nos llena de energía para seguir ayudando. Hoy estamos contentos porque en el mes donde se celebra la Internación de la Juventud, tenemos el gusto de presentarles un nuevo programa que se llama Estudiando para Bien. Gran parte de la grandeza de Saltillo radica en la fortaleza de sus jóvenes. La verdad, los jóvenes saltillenses son jóvenes echados para adelante, jóvenes que tienen retos, metas y sueños. También muchos de ellos se han acercado con nosotros para ver la posibilidad de algún apoyo para solventar de una mejor manera sus gastos del día a día. Así es como nace este programa, Escuchando para Bien. Como han nacido los otros, del sentir y pensar de la gente. Al escuchar a estos jóvenes, emprendimos gestiones y gracias al apoyo y la colaboración de la iniciativa privada, que en este caso son dos empresas saltillenses, que es Davisa, Grupo Davisa y BBR, que la verdad se solidarizaron con Saltillo y Parabien, con el cual vamos a apoyar a 100 jóvenes líderes con una beca de monoposición. En verdad yo quiero agradecerle a los empresarios, a Víctor Moa Marcelín y a Jorge Vendés Coro Santos. Primero que nada, que son becas enfocadas a jóvenes que están estudiando en una universidad o en algún tecnológico. Jóvenes que además de sus clases tienen algún complemento extracurricular y que son líderes en temas estudiantiles, en temas de deportivos, culturales y sociales. Entonces, quien salga mejor evaluado va a ver un primero, un segundo y un tercer lugar. Entonces las becas se dividen de la siguiente manera. Son 97 becas de 3 mil pesos. Tenemos también el tercer lugar, que es una beca de monoposición de 5 mil pesos. El segundo lugar de 7 mil pesos. Y el primer lugar es una beca de 10 mil pesos. Sí, el registro empieza el día de hoy y se cierra el 30 de septiembre. El nombre, el teléfono, tiene que enseñar un comprador de domicilio, tiene que demostrar que se está estudiando, que tiene que hacer su currículum, su hoja de vida, donde demuestra que además de estudiar es un joven líder, que está dando un valor agregado en su educación. Y ahí viene, uno de los requisitos es presentar una idea o un proyecto que no exceda de una cuartilla.